Tras la final de la Champions parece que Florentino se habría puesto en serio con el tema de los fichajes, ya se habría puesto manos a la obra y bueno pues se dice que quiere cerrar ya a Rudiger y Techo, a Menni y que bueno que también quiere negociar con Genabry ya que finaliza contrato en 2023 y podrían sacarlo el Bayern en este propio mercado a un precio bastante asequible ya que finaliza contrato únicamente en una temporada. También se dice que podrían ficharlo gratis al año que viene si el Bayern no está dispuesto a negociar y también el Madrid se podría poner a por un 9 aunque esto no lo confirman del todo que el Real Madrid vaya a intentar el fichaje de un 9 porque puede que siga Oluca Jovi con Mariano porque es muy difícil darle salida a los dos a día de hoy por lo que el Real Madrid no descartaría no fichar un delantero suplente esta temporada. Eso sí, el Real Madrid quiere cerrar como mínimo los fichajes de Rudiger que ya está prácticamente cerrado según me estaban comentando y el de Techo, a Menni y el de Genabry si el Bayern estaría dispuesto a dejarlo salir que bueno que yo creo que sí porque finaliza contrato en una temporada y el Bayern no es el PSG.